En el cuadro hay una cantista que se llama Cuyacuyá Hay una cantista que se llama Cuyacuyá Si tú no me quieres, pues amita Si tú no me amas, pues amita En una marida te voy a dar Cuyacuyá En una cerveza te voy a dar Cuyacuyá ¡Ahora! ¡A ver, al que ha dicho! ¡Muestra linda palindita! ¡Dentra en la bomba! A ti solita te quiero, a ti solita te amo Porque no tengo a nadie que cautiva mi corazón Que cautiva mi corazón A ti solita te quiero, a ti solita te amo Porque no tengo a nadie que cautiva mi corazón Que cautiva mi corazón ¡Condibaila, una fiesta andina de Congaña! ¡Los видos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso! ¡A bailar, mi adichu, chica de chica ocorre! ¡Suscríbete! 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 ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Es aparejista! ¡Ya viene! ¡Es Luisito en el hábito! ¡Buena, buena!